qué novedades bienvenidos a tu canal osmoblog el día de hoy aquí andamos laburando hoy estamos aquí en oficina revisando pedidos cercando facturas como en todo negocio no no más es tener la bloquera y estar abajo en el campo con la gente es también estar en un administrativo contable fiscal para que pueda funcionar el negocio si no pues por más que vendan no va a funcionar o sea que hay que estar en todo hay que estar en todo y por aquí estoy realizando su comentario por ahí por ahí ayer subí un vídeo de que daba toque la máquina y estoy realizando sus comentarios con muchas gracias a todos por comentar este vamos a tomar en cuenta todo lo que ustedes nos dicen nos comentan para solucionar ese problema vamos a empezar por lo más fácil y si de plano no podemos vamos a tener que contratar una mano de obra calificada para que lo haga no que lo cheque con aparato y puras de esas para que sea más fácil y pues ahorita no trabajando la persona que nos ayuda a hacer el bloque él trabaja solo porque dice que con ayudante no más no dice da cuenta que se van a 500 voy a repartirlo con el ayudante mejor yo solo el caso que esta persona quiere trabajar sola y pues ni modo no lo estamos dejando que se ve solo además que no se hace mucho no se hacen pocas piezas al día y pues con eso tiene para sacar el día y mantenerse con ese dinero que gana entonces ahorita vamos a bajar ahorita estamos en segundo nivel aquí la oficina de dos pisos ahorita vamos a bajar allá con él para ver el proceso como lo hace como trabaja y hacer unas cuantas preguntas para ustedes para lo mío pues si estamos quédense ver el vídeo hasta el final para lo mío pues aquí andamos abajo ya aquí estamos con el famoso gregorio alias el tío es la persona que nos ayuda a hacer el bloque bloque de 15 20 40 ya estamos escaso un mes de estrenar molde de 10 por 20 por 40 por ahí porque pues también es comercial ahorita pues como la máquina es nueva pues no teníamos el molde de 10 ya lo encargamos y si Dios quiere en un mes vamos a estar estrenando y ahorita aquí vengo llegando con el famoso gregorio alias el tío pero lo agarré almorzando ahí está almorzando los los sagrados alimentos para lo mía porque como en todo hay que almorzar hay que comer para agarrar para agarrar fuerza y pues aquí andamos en la labor aquí estamos con lo mía más o menos como unos 30 20 y tanto la otra era como 40 Si, no lo creo, no está rápido Pues aquí estamos para lo mía con Gregorio alias el tío, famoso tío A ver, él se va a presentar y con ustedes, ánimo tío, adelante Bueno, aquí estamos, aquí estamos trabajando para enseñar más palomía, más gente Porque no es un trabajo muy fácil, es un trabajo que para aprender cuesta Pero ya aprendiendo, se le hace fácil a uno Así es, no, porque he visto que vienen clientes Es que muchas personas vienen y me preguntan, dicen Oye, oye, compa, oye, que fácil es Pero no es fácil, es fácil para los que ya estamos aquí porque ya tenemos la experiencia Yo tengo más de 40 años trabajando en esto Y he compartido en varias partes que me han querido Oye, vete a trabajar en tal parte conmigo, quiero que hagas esto No, digo, pues no, aquí ya estoy muy feliz aquí en la paz Así es, no quiere abandonar acá Queremos abandonar la paz Y refiriéndonos a lo que comentas que no es fácil Pues enseñarle tus manos porque también hay accidentes en esto Enseñarle ahí la mano Yo en este trabajo, yo me accidenté hace más 37 años Me accidenté esta mano Imagínense, palomía, para que vean que todo el trabajo tiene su riesgo Tiene su riesgo Todo lo que se trabaje con corriente Peormente aquí, que no es corriente de este 110 110, es más alta Entonces llega un riesgo Que si tenés los pies mojados, tenés las manos mojadas Y la máquina, por decirlo así, tiene un falso contacto Hasta ahí puedes quedar pegado Te avientas Hay muchas cosas que tienes que tener cuidado uno Pues no es fácil, pues Pero sí, sí Pues a mí me ha gustado que Que el de arriba me haya enseñado esto Así es Yo sé Tengo mucha experiencia porque ya tengo muchos años Yo nomás al ver una cosa Digo, ah, esta está bien, no está mal Está, por decir así Está desnevelada, desnevelada Hasta el pizón o no está bien Todo lo que sea Que tenga que ver con la máquina Yo lo entiendo porque ya tengo muchos años Sí, exactamente Ya nomás con verla ya sabes Con verla nomás Y dejar caer el pizón Al molde Usted cómo está, si está desnivelada Lo que sea, lo que tenga Le comentaba a la palomía Que ya estamos a un mes de estrenar Molde 10 Ahí te vas a las 3, ¿no? Ahí exactamente Te vas a las 3 porque Pues Es más fácil, ¿no? Ahí Es más fácil y se paga lo mismo que el de 15 Entonces, pues Y sacas más Y esta pues ya está Esta no le pide nada a una iráulica O a una automática Esta, esta Está al 100 ahorita Esta Esta máquina está al 100 Al 100 está Ya sola trabaja No necesita moverle nada Uno nomás la prende Le deja caer el pizón Y Tiene que Nomás que tiene que ser técnico Uno en esto Porque si no tiene Es el saber cuánto A qué hora lo va a soltar A qué segundo Te sale vaquito Te sale O te sale O queda Apretado en el molde Y no lo puedes sacar Tiene su chiste Pues Así es Pero nosotros Como nosotros ya sabemos Ya sabemos el tiempo Tantos años El puro sonido De la máquina Te dice cuando Ya está el bloque Ya Esta no necesita moverle Nada Ya 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 No Ya Propo todo Los hierros Todo Solita Lo suelta el bloque Así es Y la verdad Que está saliendo Muy bueno el bloque Ya La gente lo quiere Es más No nos damos abasto Poco a poco Vamos incrementando El número de tablas Para poder hacer más La verdad Pero ahí vamos Poco a poquito No hay prisa Pues así está el rollo Pablo Mía Aquí con Gregorio Pues ahí nos hizo el favor De compartir con ustedes Su experiencia Una plática breve Aquí en su área de trabajo Y Pues un saludo Para Pablo Mía Gregorio Un saludo Para todas Saludos para todos De parte de Gregorio Pues ánimo Pablo Mía Pues así está La La versión La historia Aquí del famoso Gregorio Alias el tío Le dicen el tío Porque dicen Que tiene muchas sobrinas Quien sabe Quien sabe Vaya que tengo Pichichorro Yo no las conozco Pero dice la raza Pues así está el rollo Pablo Mía Pues nos estamos viendo Muchas gracias Por ver este video Por compartirlo Y quedarse hasta el final Ánimo Pablo Mía Mía